Te agradecería mogollón que durante el vídeo le dieras un pedazo de like, lo compartieras y te suscribieras. Pero recuerda activar la campanita, si no, no podrás ver más vídeos como el mío. ¡Te dejo con el vídeo! Muy buenas y bienvenidos a Atómico, bienvenidos a un nuevo unboxing. Hoy tenemos entre manos unos nuevos altavoces de Logitech, el modelo Z120. Son compactos, son muy chiquitines, estéreo. Y lo mejor de todo es que vienen alimentados por USB. Me refiero, no hace falta darles lo que es un cable aparte de alimentación, porque el propio USB es el que les alimenta. Los tengo abiertos porque ya los he empezado a utilizar, ahora podréis ver que se puede utilizar en PC, portátil, tablet y móvil. Todo aquello que tenga conexión 3,5. ¿Por qué? Porque aquí viene el secreto de los otros altavoces. Están muy bien de precio, ahora vais a poder ver el sonido. ¿Y para qué los voy a utilizar? Diréis, bueno, pues unos altavoces más, no tienen mucho más historia. Los voy a utilizar con la Raspberry Pi, que podéis ver aquí abajo en la caja de descripción. Voy a poner el resto de vídeos, o mejor dicho, la lista de reproducción de la Raspberry Pi. ¿Por qué la voy a poner con este dispositivo? Pues porque es muy cómodo, ¿vale? En cuanto a espacio. Fijaros lo chiquitines que son. Vamos a apartar la caja. Fijaros lo chiquitines que son. Esta es mi mano, o sea, fijaros que caben prácticamente en lo que es la mano. Y lo mejor de todo, ¿qué es? Pues que se alimentan con USB y cogen el sonido por 3,5. No es que solamente sea todo por USB, sino que aquí solamente cogen la luz y de aquí cualquier sonido. MP3, móvil, portátil, en este caso la Raspberry Pi. ¿Por qué? Pues porque tengo que empezar a hacer un proyecto en el cual estos altavoces van a ser sus fuentes de sonido. Fijaros lo simples que son, pero lo chulos que son estos productos de Logitech, que abajo tienen una especie de bandita de goma antideslizante. Y detrás tiene un sistema para recoger lo que son los cables. O sea que muy, muy bien. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues tan sencillo como vamos a conectarlos a la Raspberry y ahora veréis cómo funcionan. Bueno, aquí los tenemos funcionando. Tan sencillo como encender y apagar. Apagado. Encendido. Y elegiríamos el sonido, el volumen. La Raspberry Pi, ¿vale? Ahora mismo tendría ocupado lo que es el puerto USB para darle luz y el 3,5 para darle lo que es el sonido, la fuente de sonido. Fijaros qué bonitos son, lo bien que se oyen. ¿Vale? Tiene su membrana activa. ¿Cómo vibran con el sonido? Y bueno chicos, hasta aquí lo que ha sido este unboxing review de los altavoces Z120 de Logitech. Muy completos, muy compactos, mola el sistema de recogido de cable, ¿vale? Los dos se comunican, los puedes poner pues cuanto más alejado, los puedes poner en diferentes posiciones, como más te venga mejor para el sonido. Recordad siempre, USB y conexión de 3,5. Nos vemos en el siguiente vídeo chicos. Queda poco para enseñaros el proyecto de la Raspberry, madre mía. Bueno, os adelanto una cosita. Ay, que tengo mango. Ay, este mando de la Mega Drive. Dios, como mola. Sí, ¿qué tal? No. No. ¡Maldito!